Lucía está feliz de la vida. Vino a My Cosmetic Surgery a realizarse una cirugía de liposucción con transferencia de grasa. Uno de los procedimientos que más se realiza en las personas en Miami. Sobre todo a las puertas del verano porque todo el mundo quiere exhibir sus bikinis, ¿verdad? Y en el caso de ella, bueno, te doy la bienvenida porque quiero que le cuentes a todas las personas cómo es tu historia. ¿Por qué vienes a My Cosmetic Surgery? Bueno, porque este es un sueño que yo tenía desde hace muchos años, desde jovencita. Y tuve la oportunidad ahora para hacérmelo. Y entonces por eso vine, porque veo por la televisión y otras personas que se lo han hecho aquí, que han quedado lindísimas. Y por eso vine para acá. Además, Lucía, nunca es tarde si la dices buena, ¿eh? Así mismo. Cuéntame, ¿qué pensaban tus amistades y tu familia acerca de esto? Porque muchas personas dicen, ay, pero ¿para qué te lo vas a hacer si ya, no sé? Piensan quizás que uno ya no tiene, digamos, no tiene tiempo de realizarse ese tipo de cosas y prefieren invertir ese dinero en otros, en otras cosas. ¿Qué pensaba tu familia? No, nadie quería que me lo hiciera, pero yo sí quería. Y entonces vine. ¿Y al final? ¿Qué dicen ellos después del resultado? Que quedé guau. Y realmente quedaste espectacular. Sí, seguro. Cuéntame, ¿cómo fue la atención de todas las personas en la clínica? ¿Te brindaron esa seguridad que tanto estabas esperando? Sí, de parte de todo. Todo el que me atendió, súper bien. O sea, no solo los doctores, sino también por las diferentes áreas de la clínica. Sí, sí, todo desde que llegué aquí, la primera vez, hasta el final. Y la gente en la calle, cuéntame, cuando te ven, que te conocían antes con otro cuerpo y ahora al verte así... Bueno, todavía yo no he llevado mi trabajo. Las que me han visto antes de entrar, todo el mundo me ha visto que queda espectacular de cómo estaba. Cuando eso entra a su trabajo, me imagino todas las miradas. Qué bien. Bueno, muchísimas gracias. Te agradezco por este testimonio. Como siempre digo, estuviste en las mejores manos, en las manos de los doctores de My Cosmetic Surgery, que brindan mucha seguridad. Eso es lo bueno de nosotros, que llevamos 20 años y siempre somos la clínica número uno. Ya no de toda la Florida, sino también de toda la nación. Gracias. ¿Te sabes el número? Vamos a cantarlo. 3 0 5 2 6 4 9 6 36 Cántalo para que se te pegue. 3 0 5 2 6 4 9 6 36